Hola, buenos días, estamos aquí de nuevo, hoy vamos a traer... ...el pepinillo no puede ser en vinagre, tiene que ser especiado, ¿vale? Tenemos 5 pepinillos especiados cortados a medias lunitas... ...salchicha viena, esta es una modalidad, no vale la franja ni nada, sino se llama salchicha viena... ...tenemos 4 huevitos, hemos reservado 2 yemitas para adornar por encima lo que es la ensalada... ...y tenemos 2 cebollas frescas, 2 cebollitas cortadas en medias lunitas muy finitas... ...todo tiene que ir cortado a medias lunitas muy finitas, y para la salsa tenemos... ...magonesa, nata, tenemos la sal y el perejil para echarle un poquito por encima... ...entonces vamos a empezar a expulsar todos los ingredientes para que saquemos una ensalada... ...buenísima y fresquita para el verano. También hay que echarle un poquito de pimienta blanca, que lo tenemos aquí, que yo creo que no lo he dicho... ...hemos hecho ya, le hemos incorporado aquí los pepinillos, vamos a incorporar lo que son las salchichas... ...y vamos a reservar estos 2 yemitas para adornar y vamos a incorporarle los huevos cortados en media luna... ...y la cebolla, esto es muy fácil de hacer, ya os dije que iba a hacer cocina fácil... ...esto lo metemos al fregadero para que esté todo... ...bueno, todos los ingredientes como veis, está aquí... ...entonces ahora lo que vamos a proceder es a echar un poquito de sal... ...un poquito de sal, no mucha porque la maonesa también tiene sal... ...porque vamos a hacer una salsa ligera, no le vamos a echar maonesa, eh... ...y le vamos a echar pimienta... ...esta ensalada lleva un poquito de pimienta más de la cuenta, un poquito de pimienta... ...así, bastante... ...pimienta blanca es lo que le estamos echando, ¿vale?... ...pimienta blanca... ...vale, pues ya está... ...ahora todo esto vamos a coger una cuchara... ...y vamos a darle bien de vuelta para que todos los ingredientes se liguen bien... ...y vamos a hacer la salsa, ¿de acuerdo?... ...ahora os digo cómo hacemos la salsa... ...mirar cómo queda... ...ahora... ...bueno, esto como veis está todo mezcladito... ...mirar qué pinta tiene ya sin haberle echado la salsa... ...que le vamos a echar una salsa ligera... ...que se hace con maonesa... ...se llama salsa ligera... ...mirar qué pinta tiene ya... ...eh... ...ahora vamos a hacer la salsa ligera... ...esto lo vamos a dejar en un ladito... ...y aquí tenemos la maonesa echada... ...cogemos el brazo de la turmin... ...lo metemos... ...y le vamos a incorporar nata... ...para hacer una salsa ligera... ...ya... ...también le vamos a poner... ...la salsa también lleva pimienta... ...esta es ensalada alemana... ...eh... ...eh... ...le prevalece un poquito la pimienta blanca... ...y tiene un saborcito muy bueno... ...y le vamos a echar también... ...como no... ...un poquito de sal... ...por eso les decía que no le echaréis mucha sal... ...esto solamente es bastante... ...bueno, pues esto... ...ya está todo... ...como veis es una salsa ligera... ...¿sabéis? ...esto se lo vamos a incorporar... ...ahora... ...siempre es muy importante quitar esto... ...para tener seguridad... ...la cocina... ...vale... ...primero desconectar... ...y tener seguridad en la cocina... ...que nos queda es... ...echar... ...ves como es una salsa... ...ligera... ...con maonesa... ...pero una salsa ligera... ...entonces le echa todo... ...todo... ...ok... ...y se le mueve... ...se le mezcla... ...todo... ...y es prácticamente... ...ahora mismo... ...la ensaladilla... ...alemana... ...ensalada alemana... ...está hecha... ...mirad... ...bien... ...pues mira... ...así es como ha quedado todo desde el hígado... ...¿ves? ...y ahora... ...yo tengo aquí una fuente preparada... ...aquí la vamos a preparar... ...y la vamos a adornar... ...¿de acuerdo? ...vamos a ir echándola... ...bueno... ...pues ahora lo que vamos a echarle es... ...simplemente así... ...mirad que fácil... ...con las dos manitas... ...le vamos restregando... ...lo que es la yema de huevo... ...y se le va echando... ...se le va echando... ...se le va echando... ...la otra yema... ...igual... ...se le va echando... ...le hacemos como vidutitas... ...ok... ...y después... ...pues le vamos a echar un poquito de perejil... ...por encima... ...a gusto cada uno... ...un poquito... ...y esto... ...está terminado... ...así se puede servir a la mesa... ...lo que es importante... ...es dejarla... ...como un par de horitas en el frigorífico... ...antes de servirla... ...porque la papel está... ...está templadita... ...entonces es mejor meterla al frigorífico... ...al frío a la nevera... ...y dos horitas... ...y después para servir y comer... ...espero que os guste... ...y bueno... ...nos vemos la próxima vez... ...y que os haya servido... ...un saludo...